Como todos sabemos en tiempos de cuarentena ya nada es como era Y la educación, la formación de nuestros niñes, niñas y niños Ha sufrido cambios dramáticos para adaptarse y continuar con la más noble de las tareas Educar, educar y educar Pero para que nos cuente cómo se llevan adelante estas verdaderas epopeyas Tenemos la presencia de una gran maestra argentina que ha vuelto a estar con nosotros aunque sea por un rato La señorita Ivonne Martínez a quien recibimos con el cariño, el amor y la admiración de siempre Muchísimas gracias por estar con nosotros No te escuché Elisa, perdóname pero no escuché nada Lo único que escuché es que dijiste sufrió cambios dramáticos Y estoy de acuerdo, esto es sufrir y esto es dramático Pero voy a seguir, que yo estoy haciendo mis cosas Yo sigo pero yo te invité, te cuento un poquito Sí, yo te voy escuchando si puedo Sí, 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 yo te invité para que nos cuentes cómo es esto de la educación a distancia Dejá la computadora ¿Qué haces con la computadora de la radio? No entiendo ¿Por qué viniste a hablar con la computadora acá? No, no, pero yo te invité, no, a ver cómo, yo estoy acá en la computadora, perdóname pero no Estás dando clases a distancia Tercero, estás dando clases a distancia Ah, me parecía Me vine, estoy con la cabeza, te juro Estás en otro lado, estás en otro lado porque no puedes hacer varias cosas a la vez No, porque aparte no me gusta esta cosa ¿Por qué estás acá? Me vine para acá porque en casa hay dos computadoras, dos, que no es poco Es muchísimo, para una familia dos computadoras es un montón Que la maestra jubilada, que ya tendría que estar descansando, arrancándose bien la concha Usa, no usa ninguna de las dos Y yo sabía que acá está lleno de computadoras Sí Perdóname que la meta Pero perdóname, justamente vos acabas de decir la palabra ¿Vos no te habías jubilado como docente? Y sí, sí, claro que me había jubilado Pero faltan maestras y me llamaron de emergencia Y yo estaba tan feliz, Elizabeth, pero tan feliz, tan feliz, tan feliz Estaba feliz, no sé cómo decírtelo Sí, feliz Porque estaba feliz, feliz Sí Y no estaba feliz, no estaba feliz, sí, estaba feliz, estaba feliz Pero volví, ¿sabes por qué? ¿Sabes cómo volví? ¿Por qué? Porque volví por Zoom, ahora se vuelve por Zoom Ay, ay, para que me entró un WhatsApp Ese es el ruido del WhatsApp que tenés Una mami, una mami Mira cómo te hago con los dedos Una mami Una mami, entre comillas La mami Para un minuto Una mami que me entró un WhatsApp Sí, escucha No podés parar un ratito así charlamos Esperá, espera, espera ¿Vos sabés lo que me pregunta esta pelotuda mental? Yo no lo puedo creer ¿Qué te pregunté? Si le puedo mandar la tarea de nuevo que estuvo una semana sin Internet Esperá que le contesto Dale, dale, dale Esperá que le contesto Hola, mami Ahí te mando la tarea Y saludis a tus niñes Pedazo de fórmula Le mandé el negro de WhatsApp ¿Te acordás? Sí, el pijudo El pijudo No sé Ni de qué tarea me está hablando esta pelotuda Hace una semana, claro Uno sigue para adelante Ay, perdí Internet Pero, está todo bien, ¿no? Pero no le podés mandar al negro de WhatsApp Está mal Sí, Elizabeth Sí Lo que hay que hacer Es que la mami La mami Se entretenga con algo Si le gusta la del negro Se entretene mirando la del negro Y si no le gusta Se entretene puteándome Y haciendo grupo con otras mami Para decir Hagamos algo con esta maestra Echémosla Yo estoy haciendo eso, ¿eh? A mí me llamaron de emergencia Estoy haciendo eso Que las mami me puteen Y me usen de descarga Si quieren Estoy acostumbrada Claro, vos a esta altura del partido Y la tarea Pero lo importante acá No son las mamis Y la pelotudez de las mamis Sino la tarea de los chicos La tarea de los chicos ¿Por qué los chicos tienen que estudiar en sus casas? ¿Viste cómo es ahora, Imón? Entonces, ¿cómo haces con la tarea? Ay, Elizabeth Elizabeth Qué ingenuidad que tenés Mi amor Mi chiquita ¿Qué pasa? Si no se puede hacer ¿Cómo? Yo no pude hacer que estudien Cara a cara Piña a piña Vos lo sabés muy bien Sí Me tiré una vez en el escritorio En el escritorio Y les digo Con ametralladora Me acuerdo, me acuerdo Y ahora vos pretendés que estudie Que ni me ven Ay, jubilación Jubilación Qué feliz que era Nunca pensé que iba a ser tan feliz jubilada Era feliz, tan feliz Siempre Me quedó de repetir Feliz, feliz, feliz Que tal vez me lo quería hacer para mí misma Sí, sí Para hacerme creer Pero volví ¿Por dónde? Por Zoom Bueno ¿Te lo dije? Sí, me lo contaste Zoom Volví jubilada por Zoom Sí, es fuerte Para una maestra Bueno, 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 bueno Tranquilízate Y vos contame Bueno, justamente Es increíble Tenerte a vos Porque los maestros más jóvenes Capaz que acomodan rápido Para una mujer como vos Que toda la vida Ha dado cuerpo a cuerpo Piña a piña Cara a cara A trincherada A escupidas A escupidas A escupidas A patadas en el culo Como tenía que ser ¿Cómo es educar a distancia? Como docente, ¿no? ¿Cómo es esta experiencia nueva con la educación? Yo te lo digo sinceramente Decímelo Decímelo porque es importante para toda la gente Yo te lo voy a decir sinceramente Y de una docente que vivió todas Yo me cago en la educación Ah, bueno Y me cago en la educación a distancia Me recontra cago en la educación a distancia La educación es todo verso Nadie educa Y nadie aprende Porque es un no educar No aprender La educación, ¿sabés qué es? Es un complot Una conspiración entre los docentes Y los padres Para Espero que lo hayas entendido No, no, es fuerte, boluda Es fuerte ¿Cómo una conspiración? Yo no entiendo eso Y sí Los docentes decimos que enseñamos Y los padres dicen Que sus hijos aprenden Pero todos sabemos Que ni enseñamos Ni aprenden Y entre nosotros Nos cubrimos Ah ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque no se puede, Elizabeth Perdimos la guerra contra la ignorancia No La perdimos Listo, la perdimos No es así Yo me rendí Me rindo Ignorancia Ignorancia Hacé de mí Lo que vos quieras Ignorancia Pero bueno, pero pará Me parece que estás haciendo Te estás yendo un poquito de mambo Estás acá dando Clases a distancia Ivón Quiere decir que no perdimos la guerra Espérame un poquito Que acá en el Zoom Lo tengo a Jonathan Villalba Ay, Jonathan Todavía está en el colegio Todavía Bruto, 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 bruto Todavía no terminó la segunda ¿Qué va? Es grande la bestia Es grande Es grande Es una bestia humana A ver, pará un poquitito Hola, Villalba ¿Vos me escuchás? Vamos Vamos a repasar el Imperio Otomano Mirá Mirá esto Mirá Elizabeth Vení, vení, mirá Pero no sé qué Mirá Mirá No entiendo No entiendo Hay algo escrito ¿Qué es? El culo ¿No lo ves? Es el culo de Sol Don Villalba No ¿Qué va a ser? Se escribió en un cachete vieja Y en el otro puta Es lo que siempre me dijo La verdad Siempre te dijo Tiene coherencia Desde chiquito Fue así Vieja se escribe con J Pero decíselo Se lo digo Animal Bestia Vieja se escribe con J Sos grande Y cacho de bestia Ahí dice Vieja Dice Y dejá de mostrarme el culo Porque yo te voy a mostrar otra cosa Y te la muestro No Ivón, 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 Ivón No, no, no Basta, basta En serio Te la muestro Dejalo que él Él es un hombre grande Mostrando en el culo Una señora mayor jubilada Bajate la pollera No Te la muestro Villalba Te la muestro Acordate que una vez Te lo hice Y te la muestro Y te vas a ir con la gana De nunca más la ponés Nunca más la ponés Para toda la vida Infeliz ¿A dónde ¿A dónde se fue ahora esto? ¿Esto se cortó? Escúchame Ivón Parece que se cortó Vamos a hablar de educación No podés quedarte Nada más que en esta pelea Que tenés constante Con algunos alumnos ¿Les estás dando ¿Les estás dando a los alumnos El imperio otomano? ¿Pero qué? ¿Sí? ¿Qué me estás diciendo? ¡No! ¿En serio? Yo le digo cualquier cosa A Villalba Para que se asuste Cualquier cosa A ver, para ¿Qué le voy a dar A ese energúmeno? Uy, espera ¿Otra vez? Estoy con Hoy es un laburo justo Que viene acá ¿Qué pasó? El grupo de mamis ¿Otra vez las mamis? Mamis Pelotudas grandotas Y se dice Mamis Por favor Mamis Esta Esta es la mami Acá Acá tienen la mami Déjame Contame Es muy difícil Hacerte una nota Es muy difícil Hacerte una nota Es difícil trabajando Decime qué dice el whatsapp Voy a ir por el lado Que vas vos Porque se me es re difícil ¿Qué dice el whatsapp? Es la madre de Jonathan Villalba Mirá ¿Qué dice? Dice, señorita Ivón Castíguemelo a Jonathan Que no me hace la tarea ¿Cómo querés que lo castigue, boluda? Le mando una motito de rapi Para que el motoquero lo cague a trompadas Ahí le mandé ¿Qué? Le mandé otro negro de whatsapp No seas boluda Sí, yo me manejo con esa Para que le ponga Castigalo con esa, boluda Basta, basta Y en tu casa Vamos a hablar otra cosa ¿Qué? En tu casa todos bien, Ivón ¿Por qué no haces esto desde tu casa? Pregunto No puedo, Elizabeth Te lo dije Una computadora la usa Fabiola Ivón Que es divina Para dar clases de la facultad La única que salió bien Estoy tan contenta La llamé igual que la primera dama De casualidad De casualidad Yo qué puta iba a saber Que iba a haber una primera dama Que se iba a llamar Fabiola Pero el orgullo Es algo divino Y yo cada tanto le digo Fabiola, Yáñez, Ivón Es la única que estudia en tu casa Es la única que estuvo ¿Te acordás del Lolo? ¿Cómo anda el Lolo? El Lolo era muy de oquedado Grandotote, medio boludo No quería estudiar ¿Cómo está el Lolo? El Lolo es un inútil Inútil, inútil Es un inútil que tiene Tiene la otra computadora Usan las dos computadoras Está bien, las usan los hijos Está viendo porno todo el santo día No, porno creer Él era muy de mirar la pornografía Mucho, mucho Muy pajero siempre Sí Y, ¿sabes? ¿Puedes creer que aprendió a hablar inglés? No, pero ¿Qué puede aprender? En inglés Oh my God Oh my God Oh my God Oh my God Aprende a decir really Aprende un montón de cosas Bastante, ¿eh? Sí Y varias frases Aprende a decir Qué suerte llegaron los plomeros ¿Qué se sabe decir? Es rarísimo O te dice Chicos ¿Cómo les puedo pagar El arreglo del auto? En inglés, ¿eh? Sí Y también te dice Dame la que me la voy a tomar toda ¿En inglés? Sí, en inglés Son conceptos que maneja Al final Le llegó el aprendizaje Ahora Le sirvo la sopa Y él me dice Dámela Que la voy a tomar toda En inglés Bueno, es algo Yo porque como está Me repite siempre la misma frase ¿Y tu marido cómo anda? El Osvaldo No, no, no me hable No, no tengo ganas de hablar ¿Qué pasa? Osvaldo Ay, Osvaldo ¿Por qué seguís casada? ¿Por qué seguís casada Con un tipo que nunca te llevaste bien? Rutina Rutina Rutina, que le voy a decir ¿A dónde se va a ir? No se puede ir de casa Ninguno se puede ir Somos enjaulados En una vida de un matrimonio de mierda Una profesión de mierda Todo mal Todo mal No hace nada ¿Sabes lo que puso ahora la cuarentena para él? Viva la Pepa Claro Come, chupa, chupa, come Come, chupa, chupa, come Y hace trámites para cobrar la ILFE La IFE Bueno, yo le... Tantas I hay La BIFE La FIFE La UFA La UH La B-H-E-G No sé, cualquiera Él va y cobra todo Pone signos y cobra Pero él ya tiene sus años ¿No es grupo de riesgo? Pobre Osvaldo Riesgo tengo yo, Elisa Riego... Yo estoy en riesgo Tuve riesgo toda mi vida Yo estaba jubilada Me había retirado de esa guerra Contra la ignorancia Estaba feliz, feliz Estaba feliz Bueno, ya me lo dijiste Feliz, qué feliz Pero yo era feliz Ahí mirá Hola, Villalba A ver, ¿qué pasa? Hola, Villalba Pero entra cuando quiere Ahí está Ah, me parecía ¿Hola? Hola Me estás mandando Villalba Jonathan ¿Querés que repasemos Los verbos irregulares? Mirá A mí Ahí está llamando otra vez Pero yo no lo voy a tener ¿Qué te está haciendo? Mirá, mirá lo que me hace ¿Lo escuchaste? No Irregular tengo la chota Me dijo No Me dijo que la... ¿Pero por qué tan fuerte? Y me la mostró Mirá, me la mostró Pero vos lo podés capturar en pantalla Y lo haces cagar a Villalba Porque me divierte Ah, bueno Mirá, me mostró la chota El hijo de puta Y encima es verdad La tiene irregular Me recagó Me cago Ah, mirá la cantidad de whatsapp Que te están entrando Un montón de whatsapp Así no podemos conversar, Ivonne Es muy difícil Es que es muy difícil ¿Qué te mandan? ¿Qué te dicen? Perdóname que me vine a trabajar acá Sí, pero la verdad que no está bueno Puteadas, Elizabeth Nada más que puteadas Una, dos, seis Seis puteadas No más No Catorce puteadas No, no, no Para veintidós puteadas ¿En serio los padres? Veintiocho Que rompe huevo los padres Por Dios Veintiocho mamis Que me están puteando Y me dicen Que me van a denunciar Al ministerio Pero déjate ¿Qué ahora qué vas a hacer, Ivonne? Pero en serio Mirá si tenés un problema En el ministerio Haceme una ganchada Sí Vamos a arreglar esto Decime Elizabeth Vos grábame Con un celular Espera que yo busco ¿Con el mío? Ahí está Grábame con el tuyo Y alzame el bolso Que estoy Alzame porque ya No te tengo que contestar ahora Esto yo lo soluciono Ahí va Toma Gracias Sí Cuando yo te digo Sí A ver ¿Dónde mierda lo puse? Que no lo encuentro Acá está Me parece que acá Sí, dale Mirá qué hermoso Ay, pará ¿Qué querés un martillo? Porque déjame a mí Déjame a mí ¿Qué querés? ¿Qué vas a hacer? Déjame a mí que yo soluciono Espera Sí, dale Ahí va ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué vos decías? ¿Qué vas a hacer? Voy a solucionar Todo este problema Esto De la educación a distancia El WhatsApp El Zoom La plataforma Ahí está Todo lo voy a solucionar Vos grabá Grabá Seguí grabando Pero no y vos No, Ivón Ahí está Pero estás loca de mierda Miren mamis Miren lo que hago Tomá Celular de mierda Se acabó el grupito De WhatsApp Se terminó todo Tomá Educación a distancia Tomá Zoom Tomá Zoom Tomá plataforma Y les voy a mandar Y les voy a mandar Un cacho Pero un cacho A cada una De esto Para que se lo metan bien En el orto Manga de pelotudas Sigue Salió Pero Salió bien La grabación Mira que la hice Rompiste tu celular En mil pedacitos Y ahora ¿Cómo le mando el video? No sé Estará en la nube Vos sabés Si queda en la nube Ahí está mandando una mami Quedará en la nube ¿Vos lo subiste a la nube? No tengo idea ¿Vos lo subiste a la nube?